¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la paz! Vamos a hacer algo, vamos a mandarle desde aquí, desde esta hermosa concentración, un saludo solidario a todos los venezolanos y las venezolanas. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Saludo solidario! ¡Saludo solidario! ¡Saludo solidario! ¡Revolucionario! ¡Saludo solidario! ¡Revolucionario! Aquí estamos otra vez los chavistas, las chavistas, leales, ¡Traidores! ¡Lutas! ¡Lutas! ¡Leales! ¡Lutas! ¡Traidores! ¡Lutas! Jamás seremos traidores, jamás. Vamos a pedirle ahora a los camaradas que bajen un poquito las banderas, por favor, que hay una gente que está atrás que no ve. Bájela, por favor, y vamos a darle un aplauso a los que lo están bajando. Bájela, por favor, bájela, bájela. Y démosle un aplauso a los que lo están bajando. Y a los que no la están bajando, díganle a los que está al lado que la baje, por favor. ¡Que viva la patria! ¡Hermanos y hermanas, otra vez Caracas en la calle! Caracas en la calle. Venezuela en la calle. Venezuela alegre, aquí no hay tristezas, aquí está el chavismo alegre, aquí está el chavismo en victoria popular permanente. Y piensa la oposición, que nosotros, por los ataques que han venido haciéndole a nuestro pueblo, nuestro pueblo se va a desmoralizar, nuestro pueblo se va a rendir, nuestro pueblo se va a retirar y les va a decir, sí, vengan ustedes a gobernar. No conocen a este pueblo. Ayer en el último ataque que ellos han venido haciendo al Sistema Eléctrico Nacional, que ustedes saben que no tiene como fin último el Sistema Eléctrico Nacional, sino todos los servicios de los cuales dispone nuestro pueblo para vivir bien. Y ustedes saben que cuando ellos atacan al Sistema Eléctrico Nacional, lo están haciendo con toda la intención de generarle malestar a nuestro pueblo, de generarle incomodidad a nuestro pueblo, de generarle rabia a nuestro pueblo, para que nuestro pueblo crea que es el gobierno el culpable. Y le hemos demostrado, así como aquel, y no quiere decir que no nos molestemos, si nos molestamos pero sabemos con quién nos molestamos. Sabemos contra quién nos molestamos. Y así como nosotros convertimos aquel dolor de la partida del comandante Hugo Chávez, lo convertimos en fuerza para seguir adelante y para no rendirnos, hoy convirtamos la rabia que ellos nos quieren hacer sentir en fuerza para seguir luchando y para decirle a ellos que aquí no se rinde nadie. ¡Que aquí no se rinde nadie! ¡Todo volverá! ¡Todo volverá! ¡Todo volverá! ¡Todo volverá! ¡Todo volverá! 5 de marzo se juramenta la Asamblea Nacional y se va a Nicolás. Perdón, 5 de enero. ¿Qué pasó el 5 de enero? ¿Y por qué no pasó nada? Porque una cosa es quién quiere y otra quién puede. No, el 10 de enero, vamos a dejarlo para el 10 de enero. Llegó el 10 de enero, ¿y qué pasó? No, bueno, el 11, pues, el 11 de enero. El 11 de enero sí se va a Nicolás Maduro, ¿y qué pasó? Nada. Nada. Llegaron e inventaron. Se reunieron, recibieron órdenes de los Estados Unidos, se comprometieron con los gringos y dieron una rueda de prensa. El 23 de enero sí cae. ¿Y qué pasó el 23 de enero? ¡Cae! Cero gis, cero errores, cero carreras. Y ahí llegaron, se volvieron a reunir. Pidieron tiempo, llamaron al manager y le dijeron, no, el 2 de febrero. El 2 de febrero sí. Se acaba todo el 2 de febrero. Compren latas, compren no sé qué cosa, porque el 2 se van. ¿Y el 2 de febrero qué pasó? Después nos dijeron, no, bueno, el 2 no, porque viene el 4 de febrero. ¿Para qué se vayan cuando llegaron? Porque nosotros llegamos aquí un 4 de febrero. ¿Y qué pasó el 4 de febrero? Nada. Engañando a su gente en cada una de estas actividades. Esas fechas no las hemos puesto nosotros. Esas fechas se las han puesto ellos mismos para engañar a su gente. Y ahí del 4 de febrero saltaron a una época, a una fecha histórica para la patria. Invocaron a la juventud bolivariana. Invocaron la victoria de la juventud con José Félix Rivas. Invocaron toda nuestra carga histórica de unos ángeles contra los demonios de la juventud de aquella época del necesario vencer. ¿Y qué pasó el 12 de febrero? Al contrario, la juventud chavista salió a la calle y salió victoriosa como se ha mantenido. Vinieron, inventaron aquellas cosas. ¿Ustedes se acuerdan de las... ¿Cómo que les dicen ellos? Los cabildos abiertos. Porque el 15 de febrero, en conmemoración del Congreso de Angostura, ahí sí es verdad, todos los cabildos se van y colar. ¿Qué pasó el 15 de febrero? Nada. ¿Cuántas fechas llevan? Llevan siete fechas. Siete engaños. Está bueno que uno le metan embuste una vez. Y no la deja pasar, ¿verdad? Y para la segunda uno puede. Te voy a dar el beneficio de la duda. Pero siete veces. Y no he terminado. Y entonces llegaron y dijeron, el 23 de febrero sí o sí. No es ustedes, ¿verdad? Sí o sí. Yo dije, bueno, sí o sí, Dios mío, ¿qué era para aquí? Nos fuimos nosotros para el combate, para allá, para Táchira. ¿Y qué pasó el 23 de febrero? Llevaron una pera de los revolucionarios y la revolucionaria. Dijeron, va a pasar la ayuda humanitaria. Que no es ni ayuda, ni es humanitaria. Y cuando no la pudieron pasar, ¿qué hicieron? La quemaron ellos mismos, los camiones. ¿Y qué tenían los camiones? Material para montar guarimbas. Y le prometieron a los gringos que la mitad de la Fuerza Armada se iba con ellos. Se comprometieron que iba a haber una rebelión militar en Venezuela. se llevaron ¿no? De 30, 8. 8, entre los cuales unos asesinos que atropellaron a unas personas en el puente de allá de Simón Bolívar en el estado Táchira. Nos atropellaron con unos vehículos. La compañera periodista extranjera que por cierto por cierto la señora Bachelet siendo chilena no ha preguntado por ella ni lo que le ha pasado. Pero además engañaron a su gente otra vez y además engañaron a su jefe. Eso es muy grave engañar al jefe. Muy grave porque el imperio no perdona. El imperio no perdona. El pueblo perdona pero el imperio no. El imperio a quienes lo traicionan se las cobra y le comienzan a poner la vara más alta y a decirle si antes te pedía que te bajabas los pantalones ahora te había pedido otra cosa. Le suben la vara. 23 de febrero no pudieron dijeron que tenían mil militares en Colombia y allá están que no son mil nada no son mil nada ya están en Colombia abandonados los militares que ellos les prometieron ley de amnistía yo te perdono y lo que hicieron fue recoger a los desertores por robo de armas desertores por tráfico de de drogas por robo de dinero por atracos que se habían ido de Venezuela y los recogieron en Colombia. al final tuvieron que admitir que sumados todos esos tenían 40 no eran ningunos mil y le dieron 300 mil pesos un mapa y una colchoneta fuera de aquí la amnistía y eso es lo que ellos le prometen a nuestro pueblo eso es lo que ellos le ofrecen a nuestro pueblo el 23 de febrero nos han puesto varias fechas anunciaron que hoy había una práctica de un de un ejercicio de simulación de simulacro ellos tienen toda su vida simulando que son demócratas ellos tienen toda su vida simulando que quieren al pueblo cada vez que hay elecciones y convocaron a su gente a otra ridiculez llamada simulacro yo les voy a decir algo sigan disimulando sigan simulando que el pueblo chavista estará en la calle actuando cada vez que sea requerido nosotros no disimulamos nosotros decimos donde tengamos que decirlo vamos a defender la patria vamos a defender la libertad vamos a defender la independencia vamos a defender a Nicolás vamos a defender el legado de Hugo Chávez no estamos cambiando el discurso un día sí y un día no pero ellos antes pusieron fecha el no el 3 de no fue el 3 de marzo llego a Caracas y todos me van a recibir se vino pasó por allá por el aeropuerto dame su pasaporte por migración si ella fue aquí cuando se ha visto eso y hoy cuando ellos lucen cada vez más divididos cuando ellos lucen cada vez más desconectados entre sí más desesperados nosotros tenemos que tener más cuidado este llamado de hoy día de venir aquí en los alrededores del palacio de Miraflores ellos nos están diciendo que ahora van para Miraflores que va a buscar su oficina en Miraflores ¿ustedes creen eso? hasta el 30 de marzo no han anotado ni una carrerita ni una carrerita han anotado hasta el 30 de marzo y entramos al abril de victoria al abril del 13 de abril al abril del pueblo y de la fuerza armada nacional bolivariana unidos en perfecta unión cívico-militar vamos a ver vamos a ver con qué vienen ellos pero nosotros hemos ido dándole la vuelta a Venezuela a la dirección nacional de nuestro partido el alto mando político y militar y estamos invitando al pueblo de Venezuela para que se venga para Caracas a defender Miraflores para que se venga para Caracas a defender la revolución para que se venga para Caracas a defender a Nicolás a ver si ellos van a venir para acá para el palacio y para dónde van a venir los que están aquí ahorita ¿para dónde? acá nos venimos para acá nos venimos todos y todas mejor nos quedamos para acá nos venimos para Miraflores para demostrarles para este palacio de gobierno más nunca volverá la oligarquía a poner un solo pie más nunca es más el mundo se les está poniendo pequeñito el mundo se les está poniendo pequeñito ya no dicen que van para un barrio y en el barrio los están esperando al pueblo nadie lo está mandando el pueblo actúa ¿saben por qué? porque este pueblo se sabe arrechar y este pueblo sabe quién es el culpable de esa arrechera que pueda coger el pueblo y este pueblo sabe cómo reaccionar a la hora que sea y contra quién va a reaccionar y yo lo voy a decir aquí otra vez señores del imperialismo que ayer andaban todos alarmados porque estábamos desplegados con las cuadrillas de defensores de la paz y con las unidades populares de defensa integral ya llegamos para que sepan señores imperialistas ya llegamos a dos millones cien mil milicianos y milicianas dos millones cien mil claro ustedes no deben estar preocupados porque todos somos viejitos no se preocupen en verdad no se preocupen que todos somos viejitos y además somos pueblo pues somos no se preocupen crean que con cinco mil soldados pueden con esos dos millones cien mil está bien créanlo créanlo hoy hoy este pueblo está organizado y ayer andaban infartados aquí nadie se debe infartar ellos deben saber que nosotros vamos a defender la revolución y si no lo saben hay que decírselo todos los días señores del imperialismo si ustedes creen que aquí van a entrar así sea un soldado un mercenario imperialista va a entrar aquí a Venezuela y los chavistas nos vamos a rendir y le vamos a decir vengan escuálidos a gobernar están haciendo un mal cálculo o que si ustedes creen que van a traer sus cinco mil sus diez mil los que ustedes quieran traer y que van a venir a matar a los chavistas y los chavistas vamos a decir aquí estamos en columna de a uno para que nos maten yo lo voy a repetir todo aquel y esto lo digo en conciencia porque aquí la mayoría de los que estamos parados aquí para no decir todo para no meter a nadie en rollo pues somos objetivos del imperialismo si uno de nosotros cae de los que está aquí debe levantarse miles con la bandera y con las armas de los que caigan pero además lo voy a decir y lo digo con la plena convicción lo digo con la plena convicción todo aquel que hoy llame a invadir nuestra patria todo aquel que hoy llame a que bombardeen en nuestra patria en caso de un evento de esa naturaleza debe ser tratado como enemigo de la patria y darle el trato que merece un enemigo de la patria aquí no van a gobernar ni un día no podrán gobernar ni un día es probable que entren es probable que entren pero nosotros debemos garantizarle que una vez que entren les hagamos la vida imposible y de aquí no van a salir de la patria de Bolívar y de Chávez y se los vamos a decir sus socios correrán la misma suerte sus socios aquí porque quien llama a asesinar al pueblo quien llama a masacrar al pueblo quien ordena que le corten la luz al pueblo que le corten el agua al pueblo que le quiten el gas al pueblo a la hora de un conflicto es enemigo del pueblo y el pueblo sabe lo que tiene que hacer o nos vamos a nosotros 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 le vamos a permitir a ellos que masacren al pueblo y esto señor opositor consciente que los hay los hay señor que no tiene ninguna afiliación política señora cuando aquí le cortan la luz no se la cortan a los chavistas nada más en un edificio que alguien vive en un edificio ahí no se va la luz solo en los apartamentos del chavista se va la luz a todos y a todas si no hay agua no tiene agua ninguno si no hay gas no tiene gas ninguno si alguien está enfermo en un hospital o lo están operando en plena operación corre el riesgo de morir por culpa de la derecha venezolana y yo les voy a decir son terroristas pero terroristas además de esos de los más vulgares de los que se atribuyen como un logro hacerle daño al resto de los seres humanos el imperialismo gritó allá van a seguir sufriendo cortes de luz de gas de combustible y aquí dijeron hasta que no cese la usurpación no llegará la luz y hoy debemos nosotros darle un aplauso a los trabajadores y trabajadoras del sistema eléctrico nacional por su entrega y su dedicación hermanos y hermanas como decía el compañero Héctor no es esta batalla por nosotros aquí hay compañeros que tienen muchos años luchando muchísimo tiempo luchando inclusive antes de llegar al comandante Chávez estaban luchando aquí hubo un pueblo que salió un 27 y un 28 de febrero del año 89 a levantar las banderas del reclamo popular a invocar sin tener quien lo dirigiera el poder constituyente originario y lo invocaron ese 27 y 28 de febrero hoy más que nunca nosotros debemos estar alertas hoy más que nunca debemos estar unidos verdaderamente como hermanos el que se meta con un chavista se mete con todos los chavistas el que ataque a un chavista ataca a todos los chavistas unidos como hermanos cumpliendo la orden del comandante Hugo Chávez busquemos a los que están confundidos busquemos a los que andan por allí creyendo que con la derecha se puede conversar que con ellos es capaz de llegar a un acuerdo que lo mejor es hacer elecciones para que haya tranquilidad elecciones se hicieron aquí el 20 de mayo y ganó Nicolás Maduro Moros que es mejor tengamos cuidado con eso tengamos cuidado con eso porque ellos no tienen palabra y esos compañeros hay que decirle hermanos póngase en el lugar de Nicolás Maduro un día es más mediodía un ratico póngase ahí para ver que haría usted decirle y hacerlo entender que esta lucha no es porque Nicolás Maduro es el presidente de la república no son dos modelos el modelo de la burguesía y el modelo nuestro nuestro socialismo el modelo de Hugo Chávez el modelo bolivariano si esa persona tiene dudas invítenlo los de aquí de Caracas de Vargas de Miranda después de hablar con él lléguenlo para el cuartel de la montaña y parémonos ahí frente al comandante Hugo Chávez párenlo o párenla y que tenga la sinceridad ahí delante del comandante y hablarle y decirle que tiene dudas que se quiere rendir y así como nosotros estamos convencidos los que estamos hoy aquí esa persona escuchará un grito que le va a decir no te rindas carajo que todavía la lucha está en plena ejecución no te rindas hermanos hermanas lo dijo el compañero Nicolás Maduro este es el momento de defender la patria nosotros estamos activados nosotros estamos organizados nos estamos entrenando para defender la patria solo atentos al llamado este pueblo tiene una gran ventaja no necesita que lo llamen este pueblo va solo cuando sabe que tiene que ir este pueblo sale porque está convencido y porque tiene conciencia yo los invito a todas y a todos a mantenernos en movimiento a mantenernos en franca en franca discusión de lo que está ocurriendo alertas alertas que nadie baje la guardia mantengámonos en la calle mantengámonos en batalla todos los días para alcanzar la victoria definitiva de la revolución bolivariana rodilla en tierra fusila al hombro bayoneta calada con el fusil de hugo chávez en la espalda diciéndole al mundo somos libres somos soberanos somos independientes que viva la patria que viva boliva que viva chávez que viva maduro que viva el pueblo revolucionario independencia y patria socialista leales 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 treidones 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 chávez vive y vive chávez vive y vive ahí y ¡Suscríbete!